Buenas tardes, así es. Estudiantes del Instituto Técnico Superior de Comercio se han tomado la institución educativa desde tempranas horas con el objetivo de poder reclamar diferentes temas, entre ellos es la seguridad, infraestructura y también el tema del ARL para los estudiantes en sus diferentes modalidades de grado décimo y once. Escuchemos a uno de los estudiantes. Nuestro principal inconformismo fue el incumplimiento del ARL, pero ayer tuvimos una reunión con el Secretario de Educación y nos comunicó que nos puede haber solución. Entonces por ese lado no pienso mentir y decir que no tuvimos reunión con él. Lo de las TIT también se comunicó con él, en donde nos solicitó que se podía abrir una reapertura esta misma semana. Algunos baños y también parte de la infraestructura de este centro educativo se ven agrietados y se ven en mal estado, pues ellos reclaman a las secretarías correspondientes del Distrito de Barranca Bermeja para una solución. La otra es la infraestructura, se encuentra en un mal estado, la seguridad de los estudiantes se encuentra en riesgo, hay varias escaleras que en un momento se siente como una suspensión en donde uno se puede caer y hay varias partes agrietadas donde uno puede reflejar la luz del sol en fondo. Otros temas es la inseguridad que se percibe en ese sector de Barranca Bermeja, en ella también el tema de habitantes de calle, la presencia de esta población a las afueras de esta institución educativa. La inseguridad, la inseguridad del municipio de Barranca Bermeja no es un secreto, uno no puede salir porque te pueden dar dos tiros sin querer, como dicen por ahí. La otra es que uno no puede caminar tranquilamente como estudiante sin el miedo de que te puedan robar, porque por acá abajo hay un abandono que es como un terreno sin propiedad. Ahí hay mucho, abunda mucho el habitante de calle, que uno camina por aquí, por la UIS, hay como una especie de hueco y en el fondo se ven habitantes de calle. Entonces, también es un nivel de inseguridad para nosotros los estudiantes del técnico de comercio. Actualmente ellos requieren una mesa de diálogo con las entidades correspondientes y que se garanticen todo tema que estén dando a conocer aquí precisamente los estudiantes del Instituto Técnico Superior de Comercio. Esperamos una respuesta por parte de la Secretaría de Educación. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.